Esta mañana nos encontramos en la tapicería y todos los dos casa Pepe. José Gamaza González está con nosotros aquí en su negocio en la calle El Gasto de Arco. Pepe, buenos días. Hola, buenos días, Manuel. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Todos los días te levantas con ganas de trabajar? Pues sí. Todos los días, gracias a Dios, sí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí ya en este sitio? En este sitio sobre 30 años, más o menos. ¿Cómo fueron tus comienzos? Mis comienzos fueron allí con el mozuelo, allí en Bolice, aprendí. Tuve muchos tiempos, muchos años desde niño, allí aprendiendo con el oficio. Y ya hasta que hice el local este y ya me vine aquí. Pero allí he estado con él un montón de años también. ¿Te costó trabajar, aprender, Pepe, o no? Regular. Porque aprender no se aprenden los oficios tan fáciles. Hay que aprender de ese chiquitito los oficios. ¿Y este oficio cómo está en este momento? ¿Cómo está? Hombre, está regular. Está como todo. Hay veces que hay más trabajillos, otra veces menos, pero es como todo. Sí, parece que a los jóvenes no les gusta mucho este tío. No, a los jóvenes no quieren este amarraero. Pepe, ¿qué es lo que tiene aquí en tu tienda? Porque veo que tiene de todo, ¿eh? Yo qué sé, de todo, ¿eh? Aquí es que hay de todo, se trabaja todo, se trabaja la tapicería, se trabaja los tordos, los zapatos como tú has visto que hay ahí, y cosas de guarnicionería también, de montura, cabezadas, cabezones, zajones, de todo un poco. Y herramientas tienen de todas clases, ¿eh? Y herramientas de todas clases. Pues casi todas hacen falta. Ahí, sí, sí, se ven muchas, pero cada una es para los suyos. ¿Y tú sabes cada herramienta para qué sirve, verdad? Más o menos, sí, claro. Ajá. Sí, hombre. ¿Cómo ha ido el negocio prosperando? ¿Cómo ha ido subiendo? Yo lo veo... Ahí va arranca y arranca, como querido. Hay veces que está más bueno, otra vez está más malillo y ahí va, vamos tirando, como el otro que dijo. Sí, tienes fotos de tu maestro del Mosuelo, ¿verdad? Del Mosuelo, sí, hombre. Aprendiste mucho con él, ¿no? Con él desde niño. Yo me quité del colegio a los 10 o 10 años, por ahí, o 12, y me fui allí con él hasta que puse esto. ¿Por algún motivo, Pepe, elegiste esta profesión o no? Porque me gustaba, me gustaban las cosas del trabajo de cuero y de cosas de artesanía. Ajá. ¿Y en tu familia había más personas que se han dedicado a esto, o no? No, nadie. Bueno, mi abuelo era zapatero. Ajá. Mi abuelo, por parte de mi madre, era zapatero. Sí. Estaba allí en la calle Colón, de zapatero. Ajá. Y aquí, Pepe, en la calle El Gastón hiciste tu casa y montaste el negocio, ¿no? Eso es, yo compré el solar y lo hice a poquito a poco, y ya, pues, allí era músico, lo de boliche para trabajar, y entonces ya me vine y lo puse aquí, que hay más sitios para poder trabajar. ¿Tienes muchos clientes, Pepe, muchos clientes? Sí, que hay muchos clientes. Tengo clientes de afuera también muchos, de todos lados, me traen zapatos de Bono, de San José del Valle, de muchos sitios, de Gédula, de... Ajá. Esta profesión, como te decía antes, casi se va perdiendo, ¿verdad, Pepe? Sí, esto se termina perdiendo. Esto se pierde. La artesanía se pierde toda. Ajá. Porque competir con las grandes empresas no se puede competir... Nosotros los tapiceros chicos no podemos competir con los grandes. Ajá. Porque un mueble va por ahí y te cuesta nada y menos lo que no paga ni la tela. Claro. Sí, me ha enseñado incluso que tiene cinturones de... que los hacía hermosuera. Sí, hay unos cuantos ahí labrados que son... un cinturón de esos se puede llevar casi dos días de trabajo. Ajá. Entonces no lo puede comparar con los de los de fábrica. Claro. Y además lo que dura, ¿o no? Claro, eso... te jarta de y no lo rompes. Seguro. Ajá. ¿Para qué tipo de cliente va tu negocio, tapicería y todos los casas, Pepe? Para todo el mundo. Aquí viene todo el mundo y todo es bien recibido. Ajá. Aquí no hay... ¿Y la época del año mejor para este negocio, Pepe? Para este negocio no tiene... en cualquier momento viene un montón de trabajo... Pues... ahora para las ferias están vendidos muchas cositas para caballo. Ajá. Hemos estado las cosas muy buenas para la romería y las ferias. Sí, sí, sí. Pero vamos, lo que es la... y tordo también se han puesto mucho este verano. Ajá. Y así. ¿Y trabajas por aquí, por la zona, Pepe? Por todo sitio, ¿no? Sí, por... por aquí, por la zona. Por porno, Gédula es donde me desplazo. Por otro lado ya no... no voy. Ajá. ¿Todavía eres joven para jubilarte, o no? Sí, todavía me faltan unos añitos. Todavía me faltan. Ajá. Pues sí. ¿Cuándo te jubiles, qué vas a hacer, Pepe? Pues... esto... todavía no lo he pensado, pero... Está aburrida uno, porque yo estoy acostumbrado a estar todos los días aquí en el taller. Ajá. Y estoy desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde en el taller. Cuando me jubilo no sé dónde voy a hacer tiempo. Sí. ¿Eres del Nazareno o de qué hermandad eres? Del Nazareno. De toda la vida, ¿eh? Estoy hermano del Nazareno de Sico. Sí, te has vestido y todo, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí. Tu familia tiene dos hijas, ¿verdad? Dos hijas, sí. ¿Tu mujer falleció? Falleció el día cuatro de septiembre, hizo cuatro años ya la pobre. Eso es duro, ¿verdad? Eso es muy duro, muy duro. Ajá. Sí, porque... Eso es muy duro. Esta queda muy joven, ¿o no? Muy joven solo, aunque ella está ahí, no me dejan. Ajá. Pero la falta de ella siempre está ahí. Claro que sí. ¿Qué hacen tus hijas? ¿Qué te dedican, tus hijas? La grande está en la oficina con Emilio Roya. Ajá. Y la Sica está en una empresa en Sevilla. Ajá. Va los lunes y los viernes y los otros días teletrabajo aquí desde casa. Ajá. Tiene un yerno también que tiene casi la misma profesión esta, ¿no? No, él es carpintero. Carpintero. Él tiene una carpintería que le ha puesto ahí en el polígono a ver cómo va el pobre. Pues hasta ahora le va bien, a ver. Ajá. ¿Tiene nietos ya, no? No, todavía no. Ajá. ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto cuando tú lo dejes? Pues ni idea, Manuel. Esto... Porque lo que tengo son dos hijas y no... Si tuviera hijos, iría. Claro. A lo mejor podía... Pero... Hasta ahora nadie. Sí. Cerra y ya está. Sí, muchas veces queremos que lo que hagamos nosotros, lo hagan los hijos, pero es difícil. Es difícil porque no le gusta y tú no lo puedes meter en una cosa que no le guste. Ajá. Ellos va a su ritmo, a su bola y... Y no lo puedes obligar. Sí. Pepe, ¿muchos hermanos habéis sido ustedes o no? Hermanos y hermanas? Nosotros... Yo tengo un hermano y una hermana. Ajá. Nosotros somos tres. Tres hermanos. ¿Y ellos no se dedican a esto? No, ellos no. Mi hermano se ha dedicado a la construcción y... Y mi hermana a su casa. Ajá. Sí. Cuando tú era niño, ¿cómo era? ¿Qué recuerdos tiene de tu niñez? ¿Cómo era tú cuando era un niño? Muy bien. Muy tranquila. Una infancia muy buena. Ajá. No había tantos adelantos como hay hoy, pero yo creo que se pasaba mejor. Se vivía mejor. Sí. Más tranquilo, más jugada, más... Más sana la cosa. Ajá. Y de tu juventud, ¿qué recuerdas, Pepe? De tu juventud? Pues... Buenos recuerdos. Ajá. Mi juventud, buenos recuerdos. ¿A dónde ibas tú? ¿A qué bares o fiestas para dónde ibas? A la discoteca Ocapi, que era lo que había, la Tao también, y al paseo, da mucha vuelta en el paseo, que es lo que había también. Ajá. Y quizá, Pepe, tú has triunfado en este negocio porque te ha gustado siempre. A mí sí. A mí sí. A mí me gusta el oficio este. Yo no lo cambiaría, vamos. Ajá. A mí me gusta porque cuando te entra un trabajo todo desbaratado, todo desarmado y sale nuevo otra vez, te da alegría. Ajá. Sí, sí. Sí, hombre. ¿Te ha entrado algún trabajo que haya sido difícil y no lo haya podido hacer o todo lo ha hecho? No, que ha costado trabajillo, pero por imposible ninguno. Ajá. Porque trabajo con otros sabales y ponemos mucho. Claro que sí. ¿Qué has aprendido tú en la vida hasta ahora? ¿Qué has aprendido tú, Pepe? Qué exceso que decirte, Manuel. Ahí ya me coge. En la vida te aprendes muchas cosas. Muchas cosas buenas y malas y de todo, pero vamos ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué hace en tu tiempo libre? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes hobby? No, porque no me da tiempo. Lo único que hago es coger mi perrito y pasearlo todos los días. Y darte una huertecita. Una huertecita por la mañana, por la tarde. Ajá. Pero sí se te nota, Pepe, que tú estás enamorado de lo que haces, de tu trabajo. Sí, a mí me gusta mucho mi trabajo. Yo estoy aquí todos los días, ¿eh? Y no me harto. Sí, sí. La verdad es que sí. Y la lástima de todo esto es que es una profesión que se va a ir perdiendo, ¿eh? Sí. Esta profesión se pierde toda por eso que... Porque la juventud es que no quiere aprender. Ajá. La juventud entra y lo primero que quiere es un suerdo y seguro. Y tú no le puedes pagar un aprendiz, un suerdo y un seguro. Tú tienes que aprender el oficio. Claro. Sí, sí, sí. Y ya una vez que tú aprendas el oficio, pues tú ya puedes exigir. Sí. Pero si no, no. Siempre en todos los negocios que sea muy serio, ¿verdad, Pepe? Hombre, esto es lo principal. La seriedad y formalidad sobre todo. Sí, sí. Que el cliente no venga dos o tres veces por un mismo trabajo. Que... A mí me ha gustado esto. Claro que sí. La seriedad y formalidad. Y por eso te mantiene aquí tantos años como llevas, ¿o no? Claro, yo creo que sí. Porque, hombre... Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué pasa? Ha llegado un señor a traerte un paquete, ¿no? Un paquetito. Digo que no. Ajá. Que... ¿Tus padres qué te enseñaron, Pepe? ¿Qué te enseñas? Mi padre me enseñaron y por derecho. Que lo más bonito. Que no es lo más bonito. Que no me dieran nunca... Y... Ahí siempre por derecho. Sí, sí, sí. Y no me llamaron la atención nunca por nada. Y todo eso lo cumplió tú, ¿eh? Y todo eso hasta ahora sí, vamos. Sí, hombre. ¿Qué le diría a los jóvenes que les gusta tu profesión? ¿Qué le diría, Pepe? Que aprendiera, que intentara ver si pueden aprender. Que es una lástima que un oficio de estos es bonito. Ajá. Por lo mismo que te he dicho antes, que llega un mueble que está todo desarmado todo y cuando sale, sale nuevo otra vez. Claro. Entonces, hombre, es una satisfacción para ti y ves que has terminado. Sí. Bueno, y un saludo para todas las personas que te vean. Ya estamos terminando. Pues aquí tenéis las puertas abiertas y a lo que ustedes queráis. Muy bien. Tapicería, casa, Pepe. Tapicería y todos, casa, Pepe. Muy bien. Muchas gracias, Pepe. Enhorabuena y felicidades por tu trabajo. Nada. A ti, bueno. Gracias.